La Unión Europea descarta conversaciones paralelas y rápidas sobre divorcio y comercio con el Reino Unido. Abogan por una estrategia escalonada que priorice la negociación sobre la salida británica del bloque para después abordar las relaciones futuras. Una vez y solo una vez que hayamos logrado progresos suficientes sobre el retiro, podemos discutir el marco de nuestra futura relación. Comenzar discusiones paralelas sobre todos los temas al mismo tiempo, como lo sugirió el Reino Unido, no va a suceder. Las divergencias comienzan a relucir antes del inicio formal de las negociaciones. Además del ritmo del diálogo, la seguridad también ha sido un punto de tensión. En un principio, el gobierno británico condicionó su colaboración en esa materia a un pacto comercial bilateral, pero luego tuvo que rebajar el tono. El compromiso del Reino Unido con la defensa y seguridad en esta región, en Europa, es incondicional y no es una moneda de cambio en ninguna otra negociación que pueda tener lugar en esta capital. Los 27 están dispuestos a establecer disposiciones transitorias en las discusiones preliminares para limitar la incertidumbre post-Brexit, pero también se preparan para un eventual fracaso de las negociaciones.